Bueno, sí, Pollo, exactamente. Así que el tema ahora es, y ya estamos adentro del local, ahora vamos a hablar con Pedro, que está justo con una clienta, porque el tema es que le piden esa camiseta, esa que estás viendo ahora de PSG, es la última que le queda, es la que está exhibida ahí. ¿Cuánto vale? Ayer por lo menos 100 pedidos que tuvo, claro, bueno, pero tiene solo esa, que no tiene número, así que bueno, vendría bien, porque la última le hacemos poner el 30 nosotros y ahí ya está, tenemos la de Messi, el tema es que acá está Pedro, Pedro, ¿podemos hablar un segundito? ¿Cómo anda, Pedro? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Y un poquito nervioso. ¿Qué pasó? Y porque nos agarró Messi con esto sin estar preparado. ¿No les avisó? Tenías varias del Barcelona, ¿no? Algo había, sí, preparado con Barcelona, pero no preparado con el PSG. Claro. Bueno, ahora nos queda otra que prepararnos con el PSG. Claro, pero te queda esa sola, ¿no? del PSG. Sí, sí, pocas camisetas por ahora. Recibiste varios pedidos ayer para tener... Consultas. ¿Cuánto pregunta, Bebelo? ¿Cuánto? Gracias a Dios tenemos muchos años acá en el ONCE y los clientes nos conocen que hacemos un buen producto, porque nosotros no falsificamos marca, porque hacemos un producto réplica. Y bueno, la gente viene por la calidad más que nada. ¿Cuánto vale una camiseta, por ejemplo? Y para chicos te sale 1.200 pesos. ¿L para mí o XL? No sé, me parece que XL. No, L, eso fue. 1.400. Ah, bueno, 1.400. Pues los nombres, vos le pones el número que va sin cargo y el nombre se le cobra aparte. 250 pesos. ¿Ah, el estampado va sin cargo? Le pones el nombre que él quiere. No, va con 250 pesos. ¿Le pones el retorno a Pedro, por favor? 250 pesos el estampado. El estampado del nombre. O sea, si yo le quiero poner Santi 30, y a la del París se nos llaman Santi 30, me sale 1.650. Claro. El cliente le pone el nombre que él quiere a la camiseta. Nosotros no tenemos las camisetas estampadas con el nombre, porque después el jugador se va del Barcelona y yo me quedo con todas las camisetas del Barça. Yo vendo mucho por equipo. Claro, claro. De hecho, con Messi tenés varias, ¿no? Que dice Messi o no. No, no. Ah, no tenés. La estampo en el momento cuando viene el cliente. Claro, porque si no te quedás con esto de que... No la vende más después. Exacto. Bueno, del Kun puede venir a buscar. Está bien lo que dice... Ahí está, perdón. Dale el consejo. Está bien lo que dice Sol Pérez. El Kun. Va a haber gente que vaya a buscar la del Barça y le pone... Hay que cambiarle el número. En la 10 ya no va más. Total, no va más. No, pero ahora está bien. Sol Pérez te decía que podés vender la del Kun ahora con... Sol Pérez sí ahora va a ser con el Kun Agüero, por supuesto. Por supuesto. Ahí está. Y aparte el Kun Agüero salió de una academia de fútbol. Ah, bueno. Estoy independiente. Ah, claro. Estoy independiente. Me parece que se va a quedar una él. Es el señor Pollo. Es de los tuyos. Sí, sí, sí. El Pollo también es independiente. Sí, sí, ya lo sé. Porque estamos contentos con el clásico ahora. Sí, papá, estamos felices. 23, Pedro. Pedrito, gracias. Ojalá consiga toda la camiseta del PSG y las vendas todas, hermano. Sí, sí, porque yo te explico una cosa, Pollo. Nosotros, que recién le explicaba acá al chico, que nosotros no falsificamos marcas, hacemos réplicas. Eso es muy bueno. Sin marca. Se sale con la marca nuestra porque tenemos todos nuestros talleres en blanco trabajando en reglas. ¿No? Y acá viene el cliente y pide modelos personalizados. Nos dedicamos mucho a eso, a los modelos personalizados. Un cliente manda un diseño y nosotros se lo desarrollamos. Ojalá, Pedro, vendas mucho y está bueno lo que decís. Está bien, está bien. Pedro, muy amable. Grande, Pedro. Aguante el rojo, Pedro. Gracias a ustedes por venir. ¿A qué hora sale usted? Ahora, ahora, ahora. No, no, esa hora. Claro, estamos vivos. No, no, estamos acá. Claro, ponéle el celular a Pedro. Gracias, Pedro. Chao, Pedro, chao. Yo estoy trabajando con la televisión. No, lo bien que se ve. Después te anotan, no me puedo llevar esa, que es la última. No, no, dejásela a Pedri. Y es la última. Soprara. Santi, en un rato nos vemos. Buscá cosas de Messi. Buscá cosas de Messi. Lo que sea. Sí, ya. Tazas, creo. Hay tazas ya. Tazas que están a la venta. Gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias, Pedrito. Gracias, Pedrito.